Hola a todos, piperas y piperas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Si Johnny Pipas en un vídeo dedicado al mundo seriéfilo y en concreto a la cuarta temporada de The Americans, una de las últimas grandes joyas que nos está dando FX, una cadena que hay que tener muy en cuenta y que yo personalmente, tras ver esta cuarta temporada y a la espera de que estrenen la quinta, solo puedo deciros que veáis ya esta pedazo de serie porque es una auténtica maravilla. Como siempre, antes de empezar, daros mil gracias por verme y como no, ¡bienvenidos a Si Johnny Pipas! Bien, si empiezo a hablar de la cuarta temporada tengo que hacer un poco de recapitulación de qué va la historia. La historia nos sitúa en plena guerra fría, en los años 80, una guerra fría entre Estados Unidos y Rusia y cómo dos agentes de la KGB se afincan en suelo norteamericano, concretamente en Washington, fingen ser un matrimonio normal norteamericano, tienen dos hijos, pero por las noches o en sus tiempos libres se dedican a espiar para su gobierno, para la madre Rusia. Obviamente aquí entran varios factores que es lo que hace que esta serie crezca. Nos podrían dar una serie de acción basada en espionaje con un poquito tal de subtramas, pero aquí la complicidad de esta serie, el guión que tiene esta serie a base, a manos de John Haysbert, la verdad es que es una auténtica maravilla y el elenco actoral, la verdad es que no se queda ni mucho menos por debajo del guión, porque es una auténtica pasada la cantidad de actores y actrices que intervienen en esta serie. En esta cuarta temporada hemos tenido varias tramas que cada vez que les decías, tú tienes que estallar el polvorín. La verdad es que cuando ves esta serie sabes que en cualquier momento algo va a estallar y los van a pillar. Vives con el miedo de que los norteamericanos pillen a nuestros dos protagonistas de la KGB. Hemos tenido el tema del padre Tim, desde el final de la tercera temporada cuando Page soltó que sus padres eran agentes soviéticos, la verdad es que ahí ya se quedó todo ahí en el hilo, se quedó ahí todo temblando y vemos como esta temporada ha tenido repercusión. Hemos visto como el padre Tim ha desaparecido en África, la mujer que obviamente, aunque sea un secreto en confesión por parte de Page, la mujer lo sabe y como ella ha presionado de si ha sido alguna historia vuestra que sepáis que voy a ir a por vosotros. Supuestamente hay una grabación en la que ella decía que estos los matrimonios de los Hendricks, que el matrimonio de los Jennings eran de la KGB y claro, estás tú con el miedo de a ver si le va a pasar algo de verdad al padre Tim y la cagan y le pillan por algo que supuestamente no han hecho ellos. Tenemos ahí el frente este del padre Tim que veremos a ver por dónde sale. Luego hemos tenido también el frente de Marta, cómo finalmente se han deshecho de Marta, cómo ha sido ella esa parte que le daba humanidad al Philip, el Philip norteamericano, el Philip que quería de verdad integrarse en este país porque él ya no quiere ser soviético. Él lleva unos 15 años aquí en Estados Unidos y no quiere volver a su país. Por mucho que le obliguen o por mucho que las cosas se vayan complicando, no lo quiere. Tenemos también como otro personaje que se han deshecho y la verdad es que tampoco le he visto mucha lógica al personaje de Nina. Finalmente lo hemos liquidado definitivamente y vemos como ahí la trama del tema de esta especie de embajada de Rusia que tienen ahí en suelo de Washington pues se va desmoronando. Vemos como el que era el jefazo parece que se lo van a cargar definitivamente. Olev que era más o menos una especie de enlace o incluso hemos visto que ayuda en algunos momentos a la gente Biman. Vemos que parece que va a desaparecer esa especie de novia aventura que ha tenido con la que parece que puede ser que herede todo esto ahora temporalmente toda esta especie de embajada rusa. La verdad es que vemos que el lado soviético ha desaparecido un poco en esta temporada. No ha estado tan presente. Hemos visto que el lado norteamericano sí que ha estado más. Es verdad que es una serie obviamente norteamericana y hace mucho hincapié en ello. Pero vemos también luego como Biman, el agente Biman está teniendo su más y su menos con Filip sobre todo porque cree que se estaba acostando teniendo una aventura con su exmujer. Vemos que ahí hay un mal rollo pero finalmente se soluciona. Luego tenemos como Page se lía con el hijo de Biman. Ahí hay otro tema que claro vemos además el final, el desenlace de la temporada como le dice tú lo que tienes que hacer Page es dejarte de ligar con ese y no sabes la que nos está cayendo encima. Page es consciente de que sus padres son agentes soviéticos y tiene que aprender a lidiar con ello pese a que ella no puede entender toda la complejidad de este entramado. Tanto la madre como el padre no le cuentan todo y se lo cuentan de aquella manera y ella no es soviética ella es norteamericana ha nacido en Estados Unidos le da igual la guerra que puedan tener los dos países ella quiere vivir ahí. Vemos como Filip también quiere vivir ahí y vemos esta temporada ya hemos visto un poco como ella Kerry Rusen la actriz interpreta a Elizabeth vemos como ya empieza a flojear no es consciente vemos que ya sabe que en cualquier momento se puede ir a Rusia y que no tiene tantas ganas de ir. La verdad es que las tramas esta temporada ha sido una delicia. Pensaba yo que el final de temporada va a ser mucho más cliffhanger mucho más impactante es verdad que el final pues dices tú se van a ir no se van a ir se queda ahí todo en el aire pero no es un final que digas tú yo me imaginaba que al final pues Beeman ya finalmente sabría algo de sus vecinos vemos como han pillado a William interpretado por Dylan Baker un actor que a mí personalmente me gusta mucho le vimos en la trilogía original de Spiderman también le hemos visto en The Good Wife y vemos como al atraparle ha dicho que sí que es un matrimonio aparentemente modelo con sus dos hijos que nunca sospecharían que son agentes de la KGB supuestamente no ha muerto aún incluso puede que pegue un estertor de la muerte y diga el nombre de ellos hay bastante es una serie que en verdad juega mucho con esa guerra fría esa guerra tensa que el espectador sufre por saber si en verdad les va a pillar el FBI les va a pillar a estos dos agentes tan especiales tan distintos no tan salvajes o como puedes ver en otro tipo de serie en otro tipo de productos que puedas imaginarte que son agentes asesinos killers son súper humanos son súper cercanos el guión es una auténtica maravilla las interpretaciones tenemos que esta temporada han dado más peso a Frank Langella actor que me encanta también ha tenido su pequeño momento Margot Martindale una actriz que a mí me encanta mucho en fin tenemos muchos actores que al final esta serie en lo que es verdad la crítica se la ha comido a besos porque es una auténtica maravilla una serie que no todo el mundo ve no todo el mundo se ha acercado a ella porque es verdad que es una serie que es un poco lenta podemos decirlo así es una serie que tienes que digerirla lentamente saber lo que estás viendo no estás viendo una serie de espías llena de acción sino que es al revés ellos usan sus pelucas sus maquillajes sus pequeñas conversaciones sus diálogos encifrados en fin todas estas cosas que de verdad hacen un espía en la vida real no todos son James Bond y todos son ahí en Tom Cruise en Misión Imposible sino que es mucho más creíble y todo es tan real y tan veraz que al final dices tú esto pasó en los años 80 pero a día de hoy es que te lo puedes creer que sea así sabemos que hay dos temporadas más una quinta y una sexta y ya por ahí finiquita perfecto me encanta que las series tengan pensados un inicio y un final una sexta temporada para esta serie pues me parece idóneo son temporadas de 13 episodios ya os digo es una serie lenta pero que si os gusta el tema espionaje o si os gustan las series bien hechas bien interpretadas bien ambientadas bien no tiene flecos sueltos no vas a ver cosas que digas tú pero esto incluso te cogen cosas que han pasado hace ya y te las recuperan y dices tú ostras esto era por aquello incluso cosas que no te acuerdas que bien hila todo es un guión tan bien hilado que es que se ve desde el minuto uno The Americans es una serie que os recomiendo si os gustan las cosas bien hechas si os gustan las series bien hechas darle una oportunidad es verdad que es su primera temporada pues igual os cuesta pillar el ritmo pero no por ello deja de ser malo igual no está hecho para todo el mundo no digo yo que no a mí personalmente me costó más la primera que luego ya cuando enganché con la segunda pillé mucho más el ritmo y la verdad es que estoy totalmente enganchado no la llevo al día porque obviamente al final se agolutina muchas cosas pero es una serie que os recomiendo encarecidamente The Americans una de las grandes joyas de FX FX una de las grandes cadenas que hay que tener muy en cuenta en fin chicos si no la habéis visto verla porque es un auténtico serio y hasta aquí todo lo que voy a contaros de esta cuarta temporada The Americans simplemente verla si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis dadle al like suscribiros al canal si queréis estar al día de todos los vídeos que voy publicando y como no daros mil gracias por verme muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo chao familia